En este caso el doctor Ricardo Busi, legislador de la provincia y candidato a gobernador de los tucumanos. ¿Cómo le va, doctor Ricardo? ¿Se hacen las elecciones? Acabamos de hacer una entrevista con nuestro móvil de exteriores y anunciaba que mañana se va a saber si se hacen su totalidad las elecciones. En realidad, las elecciones el 11 serían para todos los cargos menos para gobernador y vice. Estamos con esa incertidumbre. Yo creo que no se puede desdoblar de esa manera la elección por cuanto los acoples, que nosotros somos el único partido que no tenemos acoples, los acoples no tienen a quién acoplarse. No puede haber acoples sin acoplado. Así que dificulto que pueda ser esto así. Lo que sí es cierto es que el martes y jueves son los días de acuerdo de la Corte Suprema, así que es probable que mañana salga el fallo, sino el jueves que viene. Pero no creo que más allá. Esperamos que la elección se haga verdaderamente porque estamos exhaustos. Realmente, y la gente está cansada, que es lo más importante. Estas campañas multimillonarias que lanzaron tanto Jaldo como Sánchez, donde se utiliza dinero público, Jaldo lo hace desde la provincia, Sánchez lo hace con el dinero de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Estas campañas abrogaron mucho a la gente. Han cansado realmente demasiado. Así que ojalá se hagan las elecciones y volvamos a la normalidad, ya que ahora no hay gobernador que nos gobierne, no hay legislatura que legisle, no hay consejo de vibrante que dicte ordenanzas. Así que ojalá se resuelva rápido para empezar a funcionar el gobierno de Tucumán. No se puede dar el lujo de estar sin funcionar. Claro, bueno, nosotros seguimos con esa incertidumbre y ustedes siguen trabajando. ¿Cómo fue la visita de Miley a la provincia? Muy importante, muy contentos. Y Miley también. Esta es la provincia donde mejor se lo recibe a Miley con el máximo de cariño y de respeto y de consideración. Así que para nosotros es muy importante. Un hombre que va a ser presidente, no me cabe duda, y que apoya a la fuerza republicana es un hecho de orgullo realmente muy importante. ¿Va a venir el 11? ¿Va a estar con ustedes? No, no, no. Tiene una agenda muy apretada. Ya vino en octubre a Tucumán, hicimos un acto muy importante en la Plaza Alverde. Y ahora vino hace un par de semanas para apoyar nuevamente a la fuerza republicana. ¿Y qué opina él de todo esto? ¿Cuál fue su opinión? Está consternado verdaderamente. La verdad que la Corte tiene razón. Manzur no se podía haber postulado para que haya otro vicegobernador. Por cuanto eso, violenta el principio de alternancia en el poder. Y, bueno, lo que ocurrió es que el fallo fue tan sobre la elección que nos perjudicó a todos. Claro, a todos. Así que ahora hay otro fallo pendiente que es sobre la convocatoria a elecciones. La Constitución dice que debe realizarse 60 días antes de ofrecer los mandatos y se hizo con mucha más anticipación. Con lo cual también la Corte podría suspenderlas. Pero ojalá lo haga, si lo hace, lo haga mañana, que no lo haga sobre la marcha. Claro, la próxima semana. Claro, estamos gastando votos, afiches, combustible, hablar con la gente, organizar el comicio. Es mucho, mucho el trabajo. El desgaste, como usted lo dijo. Pero también del vecino, ¿no? De escuchar lo mismo, de volver con lo mismo. Cansancio, y esperando siempre soluciones de gobierno y de la municipalidad que nunca llegan. Siendo el gobernador de los tucumanos, ¿qué es lo primero que haría de tantos proyectos que tiene, doctor? Encabezar personalmente. Todos los nichos de narcotráfico que hay en Tucumán. Todo el mundo sabe quién vende droga y nadie hace nada. Así que, como gobernador, voy a poner en línea a la policía, que es una fuerza que yo realmente estimo mucho, pero voy a estar encabezando los operativos para reventar a los narcotraficantes que tanto daño nos vienen haciendo. Así que, lo primero que voy a hacer va a ser eso. Convocar a la fuerza policial, darle instrucciones precisas, darle cobertura política para que reprenda el delito con garantías y reventar a estas guaridas delincuentes que está afectando mucho a la juventud tucumana. Hace instantes conocíamos la información de que el Colegio de Abogados le pide pruebas a Roberto Sánchez porque había dicho drogas a cambio de votos. ¿Le está pidiendo el Colegio de Abogados o está pidiendo explicaciones? En lo bien que hace, como en los nocturnos fiscales. Como en los nocturnos fiscales. La verdad que a mí siempre me llevan rumores, pero siempre lo interpreté como el folclore de las elecciones. El rumor del voto con el sobre... Sí, el rumor del voto nunca lo puede demostrar, por eso nunca lo denuncié. Pero lo que me llama más la atención de esto es que Sánchez dice del otro lo que pasa en su espacio. Porque hace tres días atrás encontraron un candidato de Sánchez involucrado con el narcotráfico. ¿Sí? Sí, sí, claro que sí. Lo tengo en la noticia, ya te lo voy a pasar para que la puedas difundir cuando yo me vaya de acá. Y además, todo lo que él dice de compra de votos, apriete de funcionarios, nombramiento de personas, todo eso lo hace el faro. Me acuerdo de los Luque Pesos de la última elección donde el empresario Emilio Luque entregaba dinero para que se compren los bolsones. Un vale, un vale. Claro, un vale y entré en el vale este. O si no, me acuerdo también del camión de Germán donde arrojaban alimentos desde un camión en movimiento. Así que yo no veo cómo Sánchez ha elegido este compañero de fórmula, que es un peronista puro y duro que tiene las mismas bañas del peronismo que él está denunciando. Me parece una contradicción realmente muy importante eso de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Me parece que Sánchez está haciendo eso justamente. Doctor, ¿cómo están trabajando? ¿Quién es el candidato a intendente de San Miguel? ¿Candidato a los legisladores? ¿Están trabajando bien en los espacios? Sí, muy bien, con mucha confianza y mucha esperanza. En Capital, el candidato a intendente es Eduardo Verón, actual concejal. En Tafí Viejo, Domingo Borquera. En Las Talitas, Miguel Ramos. En La Banda, Anita Boloña. En Alderetes, Roberto Díaz, para decir solamente... Y en Ciara Buena, Cuchis Nero, para decir solamente Granza Miguel. Y además, bueno, tenemos como candidato a legislador a sección oeste a Mario Casali y en la sección este a Mario, perdón, a Huesen. Gerardo Huesen. Gerardo Huesen, no sé el nombre de Gerardo. Sí, que lo acompaña también como vicegobernador. Así que estamos muy bien armando los equipos. Tenemos ya el plan de gobierno. Con fiscales, se volvieron a reunir. Sí, en toda provincia. Van a cuidar el voto. Sí, claramente. Porque a mí me roban siempre. ¿Dónde van a esperar? ¿Me roban siempre? Sí, totalmente. Me tapan los votos, me los sacan, me compran fiscales. Eso ocurre siempre, lamentablemente. Bueno, en sus últimas elecciones le fue muy bien a Fuerza Republicana. Sí, a pesar de los robos. Esta vez vamos a cuidar para tener una cantidad de votos. ¿Dónde van a esperar los resultados? En la sede del partido, en Córdoba y Valcarce. Y lo que quería decirles es que con Javier Milei hemos armado un programa de gobierno para nuestra provincia. Bien, van a trabajar en conjunto. Sí, claramente. Lo que pasa es fundamentalmente por el recorte de gastos superfluos. Gastos innecesarios. Vos sabés que el Estado está bancado por los vecinos, con los impuestos. Así que en la medida que tengas un Estado más grande, tenés mayor carga impositiva. Si achicás el Estado, vas a poder bajar impuestos. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Achicar el gasto superfluo. Por ejemplo, para darte un dato, en Tucumán hay 200 concejales. Es una barbaridad, una locura. En el municipio de La Matanza, que tiene la misma cantidad de habitantes que Tucumán, tiene 22 concejales nada más. 22 a 200. Y acá tenemos 200. Así que recortar esos gastos para bajar impuestos, volver a ser una provincia competitiva para recibir inversiones que multipliquen la oferta de trabajo. Ese es el eje de nuestro programa de gobierno. Y para esto voy a ayudar a Javier, que es un hombre que conoce perfectamente la economía y que sabe por dónde hay que mirar. Ha crecido en estos últimos meses la imagen como candidato a presidente de Javier. Sí, es el único político que crece en este momento en el país. Y yo creo que si el competidor es Rodríguez Larreta, que pareciera que es, y que sea el kirchnerismo, va a tener un resultado realmente muy promisorio y va a entrar a la segunda vuelta y ser al poste el presidente de la ciudad. Ya que lo mencionó Rodríguez Larreta, hace instantes teníamos la información de que hizo el anuncio que en junio van a comenzar a funcionar las pistolas Taser en Buenos Aires. Acá en Tucumán, creo que en el año 2020 ya hubo una iniciativa. ¿Usted como legislador ha votado a favor de eso? Porque al final no se llevó a nada. Pero claramente a favor porque es una herramienta más para combatir el delito. ¿Qué opina? ¿Qué repercusiones habría acá en la provincia? Bueno, las Taser, como dice Rodríguez Larreta, salvan vidas. Lo que nosotros venimos diciendo hace ya mucho tiempo. Todo lo que sea otorgar elementos a la policía para que sea más eficiente, para que recobrar el cariño de la gente en buena hora. Nosotros vamos a apoyar todo eso. Por eso vamos a capacitarla. Tenemos un acuerdo verbal, por supuesto, con Israel y con Estados Unidos para capacitar nuestra fuerza a través de Javier Mirai, por supuesto. Tenemos también contactos con Chile, con Brasil, con Paraguay, con Bolivia y Perú para que legisladores de la derecha de esos respectivos países me ayuden a conseguir inversiones en la provincia. Y tenemos también la decisión política de reformar el sistema educativo del país y de la provincia. A través de vouchers, en vez de subvencionar a la escuela, vamos a subvencionar al alumno para que él ponga el voucher en la escuela que tenga mejor calidad educativa. Acá lo que se trata es de formar a los chicos para que el día de mañana puedan tener un trabajo. Para que no se vayan de la provincia. Para que no se vayan, para que se queden aquí, para evitar el desarraigo y favorecer la unidad familiar. Nos parece que es muy importante en estos tiempos tan difíciles donde la droga golpea tan fuerte a los chicos que los chicos vuelvan a comer en el seno familiar, puedan conversar con sus padres, puedan en definitiva quedarse en la provincia y a través del esfuerzo y la meritocracia conseguir el día de mañana un trabajo digno y debidamente recompensado. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Hablamos de todos los temas y nos quedaron un montón. En pocos minutos, sí. En pocos minutos. Muchas gracias, señora. ¿Qué les dice a los tucumanos para cerrar? Hablándole, por supuesto, a ellos, a los vecinos. Que los acompañen. Yo estoy preparado para gobernar, me he dedicado a esto toda la vida. Estoy en mi mejor momento para lograr la objetividad, para hacerlo con responsabilidad, con mucha seriedad. Yo voy a poner de pie a Tucumán. Yo voy a lograr aplacar la delincuencia, calidad educativa en las escuelas, salud en los hospitales y en los CAPS. Y fundamentalmente devolver el orgullo de ser tucumano. Yo lamento que Tucumán sea siempre la mala noticia. Vamos a revertirlo eso con vos, con la gente. Muchas gracias. Muy bien, parte de los proyectos del doctor Ricardo Busi, legislador de los tucumanos, candidato a gobernador. Lo compartíamos con ustedes.